Continuamos con la siguiente presentadora que es la Sharon Rose Master y vamos a presentar la Sharon Rose Master Chon Miok, un fuerte aplauso Buenas noches, soy Sharon Rose Master Chon Miok y me conocen como la hada de las cuatro y por qué será les voy a contar desde aquí trabajé tres años como instructora cinco años en la empresa de seguros y cuatro años como autónoma y al trabajar duro pensaba que sería rica y trabajaba duro y ni dormía más de cinco horas al día y así pensaba que podría ser rica sin embargo no fue el caso y luego en Busan empecé un negocio de procesamiento de la carne de cornero y soñaba con ser rica de nuevo la capital era insuficiente al principio pero luego mi negocio creció y trabajé como la directora por diez años mi principio de distribución era suministrar los alimentos de buena calidad y a mis clientes les los mostré nuestra línea de producción de la fábrica y expliqué cómo preservar y cómo cocinar la carne y pensaba que era cómo ganar la confianza de los clientes y así mi negocio se expandió y hubo varias empresas que pedían que los suministraran nuestro producto y así mi fábrica se fue expandiendo y ahora tengo una gran fábrica en Busan y así después de este esfuerzo en el sector me han reconocido como la directora exitosa he recibido varios premios para los empresarios y estaba muy orgullosa de tener éxito y estaba muy feliz sin embargo después de la pandemia ganancia ha caído la presión y la ansiedad me presionaban sin ningún más remedio ningún remedio más tenía que expandir mi negocio y en un restaurante conocí a Tommy gracias y según sus recomendaciones decidí ser miembro de Tommy y ese señor me regaló Hemohim y un set de cosméticos de Tommy y dijeron y dijo que si no tiene efectos puedo devolver estos productos pero en lugar de devolverlos los pagué después de volver a casa empecé a tomar Hemohim y este producto me aliviaba el cuerpo y me ayudó a descansar más y un set de cosméticos de Absolut también no tenía problemas en la piel pero mi piel era muy seca pero gracias a Absolut mi piel se hidrataba gracias a este cosmético y todos mis amigos y compañeros me dicen que me parece que parezco más rejuvenecida y me preguntan si había recurrido a algunos alguna cirugía cosmética y desde entonces empecé a experimentar y probar varios productos en la tienda online de Atomi y todos los productos eran muy buenos y los los que me han mandaron estos productos me invitaron al seminario pero tenía mi propio negocio y mi día era tan ocupado negué a ir al seminario y participar en el negocio de Atomi pero ese señor siempre me visitaba para recomendarme la participación en el seminario y decidí participar y visitar la Academia del Éxito y allí vi un nuevo mundo como he dicho estaba muy orgullosa de mi negocio y al escuchar al presidente hablar sobre la vida equilibrada me conmocioné que era mi criterio de éxito al ver los que han tenido éxito en el escenario me pregunté que he hecho durante todo este tiempo y quería encontrar la respuesta y así decidí participar en todos los seminarios por la mañana trabajé en mi negocio de la carne y por la noche trabajaba para el negocio de Atomi hubo tantos problemas y adversidades y para competir con otras empresas tenía que vivir una vida en medio de tensión pero a unos años a 60 tenía esa ansiedad sobre mi vejez y al mismo tiempo una preocupación por los niños que tendrán que vivir sin mí en un día no quería heredar mi negocio que es muy difícil a los niños entonces no podía no podía más que participar en este negocio de Atomi que puede ganar en el sistema sin importar la edad y después de las cuatro trabajé trabajaba en el negocio de Atomi es por eso que me conocen como el de cuatro horas y después de terminar mi propio negocio trabajaba para el negocio de Atomi además con casualidad un día llevo que fue para una oficina y a la persona que estaba en la oficina presenté los productos de Atomi y con esa persona estoy haciendo negocio de Atomi un un día un dueño de el dueño de un restaurante me pedía consejo porque quería abrir una fábrica de la carne y le respondí que gestionar una fábrica es muy difícil y le conté sobre el cambio de la época y le recomendé que participara en el negocio de Atomi y junto con mi patrocinador visitaba Gwangju por más de ocho meses hace buen tiempo o mal tiempo nunca falté y participé en el seminario y en el negocio y gracias al plan de mercadeo he podido tener socios y clientes en Corea así como en otros países como China eso habría sido imposible si lo hubiera hecho solo yo sola pero en un día me diagnosticaron el cáncer pero afortunadamente no tenía que recurrir a radioterapia y solo me bastaba con una cirugía quería que la cirugía no coincida con la academia del éxito y en el seminario de un día vi el seminario con mi socio que me cuidaba y en cualquier situación participé en el seminario y los patrocinadores regularmente visitaban Busan para explicar negocio y productos y gracias a ellos podía invitar a muchos clientes de Busan y me concentré con pasión en el negocio en mayo del año pasado viajé gracias a la promoción a Sharon Los Master y viajé con mi patrocinador patrocinador que es también Sharon Los Master y fue una experiencia muy excelente y podía sentir que la empresa si cuida a sus socios como yo mi hija quería acompañarme y dijo que va a acompañar va a acompañarme en el viaje de crucero y con mi al trabajar duro con patrocinadores y socios podía promocionar en el rango y ahora la construcción de un centro para los socios en Busan están terminando cuando empecé mi negocio en Atomi las personas dicen han dicho que es una codicia y nunca pueden satisfacerme pero todas las personas se esfuerzan pero lo más importante es la elección y elegí el negocio de Atomi en mi negocio de carne me esforcé mucho por crear mi propio sistema importar procesar suministrar y cobrar dinero y todos los problemas son muy difíciles para resolver cada día sufrí y me sentía como una paciente pero el negocio de Atomi me ofrece plataformas y sistemas y lo único que hago es presentar los productos y preguntar si son buenos los productos y digo que si sienten que su futuro es inestable entonces hagamos juntos negocios de Atomi Warren Buppet dijo que si uno no encuentra como ganar dinero durante duerme ese uno tiene que trabajar hasta morir y Atomi es el sistema verdadero sistema que nos ayuda a ganar dinero incluso cuando dormimos gracias a los productos de Atomi me me hago más saludable y hermosa y ya no me preocupa mi vejez y no me preocupa el futuro de mis hijos mis conocidos dicen que estoy loca y voy a estar loca por el negocio de Atomi por los próximos 10 años con toda pasión y con todo entusiasmo muchas gracias a mis patrocinadores y socios que me ayudaron mucho y voy a seguir trabajando muy duro para ser una buena líder Atomi es una oportunidad esperanza y felicidad espero que no pierdan esta oportunidad en una situación difícil como esta y espero que encuentren felicidad en Atomi vamos a Atomi fighting gracias un fuerte aplauso para dos Aron los máster y esperamos que nos comparten más historias divertidas las las Gracias.